Como cusqueños hemos sido testigos de los acontecimientos más importantes de la historia del Perú y del mundo. Los antonianos no somos ajenos. Hoy, nuestros profesionales luchan por nosotros, pero eso no es suficiente. Ahora depende de ti, de mí y de todos. Es hora de cambiar. Estamos a tiempo. Como cusqueños de corazón, unidos sí podemos. Todos contra el coronavirus. Los antonianos somos muchos y en esta casa de estudios con más de 300 años no solo formamos profesionales, formamos personas, formamos familias y hoy te toca a ti. Yo me quedo en casa.